Saúl no ha dejado de ser un perseguidor. Ahora se ha convertido y se ha bautizado. Ahora bien, ¿qué ocurrió después del bautismo de Pablo? En este video veremos qué fue lo que hizo nada más bautizarse y las consecuencias de predicar, las positivas como las negativas. Si te han gustado los videos que hemos subido del apóstol Pablo, suscríbete y pulsa la campanilla para seguir recibiendo avisos de los próximos videos. Pablo se acaba de bautizar. ¿Qué pasaría a continuación? Bueno, puede haber dos posibilidades. Por un lado en Hechos de Apóstoles capítulo 9 y los versículos del 20 al 25 se explica que Pablo pasó tiempo con los discípulos de Damasco e inmediatamente empezó a predicar en las sinagogas de esa ciudad, hasta que se vio obligado a dejar Damasco porque había un plan de matarlo. Por otro lado, también tenemos lo que dice la carta de Pablo a los Gálatas capítulo 1 los versículos 15 al 17 que dice que después de su bautismo fue a Arabia, para más tarde volver a regresar a Damasco. El término Arabia puede referirse a cualquier parte de la península arábiga. Hay algunos eruditos que opinan que Pablo a lo mejor fue al desierto de Siria o a cualquier otra parte del reino navateo de Aretas IV. También es posible que se fuera a un lugar tranquilo para meditar después de su bautismo, igual que hizo Jesús cuando se retiró al desierto tras su inmersión. Después de un tiempo regresó a Damasco. Los judíos entraron en consejo para eliminarlo. El gobernador que representaba al rey Aretas en Damasco estuvo vigilando para apresarlo. Pero mientras sus enemigos conspiraban para darle muerte, los discípulos de Jesús estaban preparando su huida. Entre quienes lo ayudaron a escapar estuvieron Ananías y otros discípulos de cuya compañía disfrutó el apóstol inmediatamente después de su bautismo. Es posible también que algunos de los que se habían hecho creyentes debido a la predicación de Pablo en Damasco también lo ayudaran, pues Hechos de Apóstoles capítulo 9 versículo 25 asegura. Sus discípulos lo tomaron y lo bajaron de noche por una abertura en el muro, descolgándolo en un cesto. La expresión sus discípulos se referiría a aquellos a quienes Pablo enseñó. En cualquier caso, el éxito de su ministerio probablemente intensificó la animosidad que ya había contra él. Para el año 36 Pablo llegó a Jerusalén. Se esforzó en unirse a los discípulos, pero Pablo se encontró con que los hermanos le tenían miedo y no creían que fuese un discípulo de Jesús. Sin embargo, Bernabé vino en socorro de él y lo condujo a los apóstoles. Al parecer estos apóstoles fueron Pedro y Santiago el hermano del Señor. Bernabé les cuenta con todo detalle que Saulo había visto en el camino al Señor, que éste le había hablado y que Saulo había predicado en Damasco con mucho valor en el nombre de Jesús. Entonces Pablo se quedó con Cefas, Pedro, por unos 15 días. Mientras estuvo en Jerusalén, se movía libremente predicando intrépidamente en el nombre de Jesús. Hablaba y debatía con los judíos de habla griega. Pero ellos atentaron matarlo varias veces. Cuando los hermanos se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Posiblemente alrededor del año 41, Pablo tuvo una visión sobrenatural tan real que no supo si había sido arrebatado al tercer cielo en el cuerpo o fuera del cuerpo. Más tarde, Bernabé estando en Antioquía se fue a Tarso para buscar a Saulo por todas partes. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía para que ayudara en la obra entre las personas de habla griega. Y durante todo un año se reunieron con la congregación y enseñaron a una multitud bastante grande. Fue en Antioquía donde, por dirección divina, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Alrededor del año 46, después de un año de trabajo en Antioquía, la congregación envió a Pablo y a Bernabé a Jerusalén con una administración de socorro para los hermanos de aquel lugar. Una vez concluido su trabajo y habiendo acabado todas las labores de socorro, se regresaron llevándose con ellos a Juan, al que también llamaban Marcos. Mientras estaban sirviendo a Jehová y ayunando, el Espíritu Santo dijo, Sepárenme a Bernabé y a Saulo a fin de que realicen la misión para la que los he llamado. Si te ha gustado el video, compártelo y si quieres saber más del apóstol Pablo con los siguientes videos que iremos subiendo, suscríbete y usa la campanita. Gracias.